¿Ves algo, Silvia? ¿Perdón? ¿Tú ves algo? ¿Aún o no? No, aún no se ve tu presentación. A ver, screen share. Y voy a... ¿Cómo le hago para ver la dos? La dos. Share. ¿Ahora sí? Ahora sí. Se ve muy listo. ¿Se ve bien? Sí, se ve muy bien. Bueno, vamos a iniciar esta sesión número 45 con el caso de éxito con mi amigo y mi creador, mi ayudador a poder desarrollar esta habilidad que yo no conocía, Ricardo del Río. Y digo esto y lo presento así porque él me aventó. No le digo que me obligó, pero me convenció de dar mi primer conferencia y fue en Estados Unidos. Yo la verdad no me daba miedo, me daba pánico hacerlo. Y bueno, gracias a eso, pues ahora sí que he iniciado una carrera que la verdad disfruto y de veras te lo agradezco, Ricardo. Te lo he dicho muchas veces, pero hoy nuevamente. Ay, Dios mío, déjame que no me deja avanzar. Permítanme, porque no me deja avanzar. Fíjate que no me está dejando avanzar a mí, Silvia. ¿Quieres que deje yo de hacer mi screen share por un minuto a ver si es eso? Sí, por favor, por favor. Yo creo que es eso. Ahora sí. Permítanme. Sí. No, no me deja, no me deja, pero bueno, lo voy a hacer aquí por un ladito. Bueno, para los invitados, les recuerdo que este es el objetivo del seminario-taller, donde queremos compartir conocimiento, donde lo que queremos es ayudarles a ahorrar tiempo y dinero. ¿Qué queremos? Poner con ustedes una semilla de empresarios globales. Hoy nos toca escuchar el caso de éxito de Ricardo del Río. Ricardo es licenciado en Administración de Empresas por parte de la Universidad Imeroamericana. Él es fundador de la empresa del Río Insurance Services LLC en San Antonio, Texas. Él se especializa en proporcionar soluciones de seguros tanto en México como en los Estados Unidos. Tiene más de 37 años de experiencia en el ramo asegurador, pero está enfocado principalmente al establecer financiamientos a través del uso de seguros de vida. Su especialidad es orientar a sus clientes en la planeación patrimonial, sea empresarial o familiar. Actualmente es el presidente del Río Insurance Services en San Antonio y es productor asociado de Chávez y asociados agentes de seguros y de fianzas. Recientemente fue invitado a participar como colaborador de las familias empresarias iberoamericanas. Bueno, les recuerdo que hoy les vamos a pedir que nos manden por el chat las preguntas y adelante, Ricardo, el escenario estudio que voy a iniciar mi entrevista en radio. Y ahorita regreso. Sale. Bueno, voy a hacer el screen share, a ver si empezamos a funcionar y a ver si Silvia me puede confirmar que se está viendo mi pantalla. No, se está viendo la presentación de Francisco. Yo ya dejé de compartir. Sí. ¿Ahí? Sí, listo. Es tu presentación. Listo, perfecto. Muy bien. Adelante. Bueno, pues muy buenos días a todos. Nada más quiero tener el control de lo que voy a hacer porque no sé si ya lo tengo en la mano. Denme un segundito. Y empiezo a presentarme. Como ya dijo Francisco, tengo 15 años de vivir aquí en los Estados Unidos. Muy contento con mi familia desde 2006. Ha sido toda una aventura. Y cuando me dijo Francisco, presenta un caso de éxito, yo dije, híjole, ¿cómo voy a empezar? Pues yo creo que lo más importante de hablar del éxito es qué fracasos, qué caídas, qué golpes, qué descalabros has tenido. Y después de haber hecho este trabajo con todo el cariño y el afecto a Francisco y a ustedes, los alumnos de esta generación, pues me doy cuenta que tuve muchos, la verdad, y estoy muy contento. No me arrepiento y estoy en la mejor disposición siempre de ayudar a todos aquellos que quieran emprender una aventura como la que yo inicié. Yo sé que ustedes hoy lo que están queriendo hacer es lanzar sus productos, sus servicios, pero al final del día, este, pues esta es mi historia y se las voy a platicar con todos mis tropiezos. Y espero que se diviertan más que nada y me reitero a sus órdenes. Bueno, pues comenzamos con el programa. Quiero hablar un poquito de quién soy, por qué, por qué escogí los Estados Unidos como lugar para, para, para migrar. Cómo fue mi proceso, cuáles fueron algunos de los muchos más errores que no voy a poder comentar aquí, pero fue que cometí. Y algo en lo que hago mucho hincapié siempre es que, pues, la cultura es uno de los elementos que más nos permite identificar las situaciones que tenemos que llevar a cabo y cómo las debemos de llevar a cabo, porque realmente la cultura es un factor de fracaso o de éxito cuando queremos vivir o traer nuestros productos. Si yo quiero vender como vendemos en México, este, es muy diferente vender aquí. Ya platicaremos un poquito más adelante. Algo muy importante es cómo fue mi proceso migratorio, qué tropiezos tuve, cómo lo llevé a cabo. Y tengo el orgullo de decir que después de 15 años, pues, ya soy ciudadano americano. Este, y haciendo hincapié nuevamente en lo que es la diferencia entre ser bilingüe y bicultural, que fue uno de los, de los primeros encontronazos que yo tuve, porque siempre mi trabajo fue área internacional. Y resulta que, como había viajado a Canadá durante veranos, a Europa, a Latinoamérica y a Estados Unidos, pues, yo me sentía todo, todo un ente bicultural. Y la verdad es que descubrí con muchos errores que nada más era yo bilingüe. Ya pasando a temas un poquito más prácticos, cómo ayudo a los emprendedores, a qué me dedico, dar parte de lo que platicó Francisco. Cuáles son los campos de acción en mi práctica profesional en donde están incluidos. Pues, la mayoría de aquellos que son en los que yo les puedo tratar de ayudar, si ustedes necesitan. Y si no les puedo ayudar, los puedo orientar. Y, al final, si los que gusten, túrnenle a Silvia o a Francisco su correo para que yo les haga llegar un capítulo de un libro que íbamos a escribir entre un grupo multicultural y multifacético sobre vivir en Estados Unidos. Y, pues, yo escogí el tema de diferencias entre seguros en México y los Estados Unidos. Así que, pues, doy paso al iniciar el programa. Soy originario de la Ciudad de México. Nací en 1958. Los que son buenos para las matemáticas, tengo 62 y me siento como de 40. Licenciado de la Ibero. Y algunos de los trabajos más relevantes que tuve fue trabajar en Seguros América Banamex. Me tocó la nacionalización de la banca. Después trabajé en Seguros Monterrey, lo que ahora es Monterrey New York Life. Y después, como corredor en Brockman y Shoe, lo que ahora es Marsh Brockman y Shoe. Eso dio pie a que en el año del 90, mi jefe de Brockman y yo nos convirtiéramos en socios fundadores de una empresa que hoy se llama Lockton. Es el corredor de seguros privado más grande del mundo. Privado porque no es una empresa pública. Es una empresa que no tiene acciones en la bolsa. Y anteriormente, pues, había sido Codiza Nelson Hurst, perdón, Alexander Forbes, que fue la empresa de Sudáfrica que compró a Codiza Nelson Hurst, que fue la que había comprado nuestras acciones, parte de nuestras acciones en México. Y como decía yo, en el 90 fundamos una empresa que se llamó Codiza. Nos convertimos en el cuarto o quinto corredor de seguros más importante en México en muy poco tiempo y eso, pues, fuimos mi socio y yo, un dúo dinámico. Yo era muy bueno para atender a los clientes y él muy bueno para captar cuentas. Entonces, dice que se juntó el pan con las ganas de comer, o el hambre con las ganas de comer. Estoy casado con Margot, Margot Bosch. Tengo dos hijos, Andrea, de 28, vive todavía aquí en casa, ingeniera civil, mecánica, perdón. Y Ricardo, 27, que está experimentando un año sabático trabajando en Australia. Como decía yo, salimos en el año del 2006 y me caracterizo por ser una persona que puede asesorar a los clientes con operaciones de seguros en ambos lados de la frontera. Cuando alguien me dice, oye, es que mi coche que tiene placa americana y que no sé si puedo ir a México y que me cubre el seguro, y entonces, ¿qué tengo que hacer? O viceversa. Y esa es una de mis áreas de especialidad en donde puedo asesorar a los clientes en ambos lados. Pasando al siguiente tema, ¿por qué los Estados Unidos? Bueno, pues como ustedes saben, en las épocas del 2003, 2004, 2005, se estaba gestando un cambio democrático en México muy importante. Y por una parte del trabajo especializado que hacía yo de riesgos especiales. Yo sabía que el hecho de que México pasara a una democracia iba a tener muchos costos, pues de inseguridad, crimen, secuestros, etcétera, etcétera, etcétera. No les tengo que platicar más de lo que ustedes saben. Y realmente esto tuvo mucho que ver con lo que yo considero que el PRI tenía una gran imagen de grandeza en donde podía controlar todo. Imagínense una mesa de billar en donde abajo cuelgan muchas cosas que eran las que controlaba el PRI. Y a la hora de que el PAN gana las elecciones, pues se vuelve como una mesita de noche en donde todas esas cosas que colgaban y que podía controlar el PRI, pues quedan de alguna manera a la deriva. Entonces mi decisión fue, pues darle a mi familia la tranquilidad y la paz de vivir en un lugar en donde la justicia en gran medida es igual para todos. Fui director del área internacional del despacho que creamos en el año del 90 y eso me permitió trabajar con muchas diferentes nacionalidades y continentes, principalmente de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Sudáfrica. Y como en el año del 90, en el año del 94 iniciamos la venta de la empresa y concluimos la venta del 100% en el 2004, pues yo me dediqué el 2005 a hacerme chiquito. Vendí mi casa, me deshice de muchas tarjetas de crédito, me deshice de muchas cosas que no eran necesarias, pero como tenía yo una extraordinaria asistente, una secretaria que hacía todo por mí, preparaba los cheques, yo nomás firmaba, etcétera, y sabía que este cambio iba a tener que hacer una reducción, pues me deshice de muchísimas cosas que me permitieron iniciar la gestión para salir. Todos queremos hacer lo mismo y queremos el mismo resultado, pero los que quieren hacer algo diferente, pues le van a tener que cambiar los ingredientes y yo empecé por ahí. Antes de decidir venirme a vivir a San Antonio, tuve la oportunidad de visitar San Diego, me fui unas semanas a visitar a unos amigos que estaban viviendo sabáticamente allá, también fui a Miami, Florida, y pues mi familia tiene pasaporte español, y además si yo hubiera decidido o podido quedarme un año sabático en España, yo hubiera podido obtener el pasaporte español. Sin embargo, dije, bueno, caray, pues en España todos tienen tres maestrías, un doctorado, y manejan un taxi, y yo pues no conozco a nadie en España, no tengo maestrías, no tengo doctorado, así que yo creo que hasta manejar un taxi va a ser muy difícil. Creo que no me equivoqué en no seleccionar España porque pasó por una de sus peores crisis. Me encanta España, tenemos familia allá, mi mujer, pero bueno. San Diego y Miami, ubíquense que el costo de los bienes raíces estaba en su máximo apogeo, y resulta que pues con lo que yo vendí mi casa en México no hubiera yo comprado ni una casa de campaña. Reitero, pues el boom de los bienes raíces en Estados Unidos del 2003 al 2008, y el 2008 fue un parteaguas porque fue cuando ocurrió el famosísimo Credit Crunch, en donde todas las hipotecas y las hipotecarias y todos esos créditos que habían sido de alguna manera mal formados o mal estructurados, cuando los bienes raíces que valían un millón de dólares bajaron a 500 mil y la deuda era de 800 mil o de 900 mil, pues los bancos tenían un pasivo que era más importante que lo que debía el cliente, y entonces pues eso fue lo que pasó. Pero de 2003 a 2006 los bienes raíces crecían por minuto, y entonces la plusvalía era algo que estaba siendo muy interesante el mercado de los bienes raíces. Y bueno, pues San Antonio un día me dijo, mi tío, el hermano de mi mamá, me dijo, pues si tienes amistades en San Antonio, ¿por qué no checas? Alguien me dijo, claro, allá está Pedro, ¿por qué no vas a ver a Pedro? Vine a San Antonio y descubrí que es la ciudad más amigable de los Estados Unidos, quieren a los mexicanos, todo es Mexican Curious, Mexican Piñata, Mexican Tacos, Mexican Fiesta, Mexican Tequila, y pues la verdad yo creo, y lo digo convencido, después de 15 años de vivir aquí, es la ciudad más amigable de los Estados Unidos. Entrando un poco a cómo fue el proceso, perdón, pero estoy muy emocionado. Pues la avanzada la tuve yo en febrero de 2006, a donde vine a tocar el agua, en donde vine a buscar qué hacer, cómo hacerle, ver opciones, cómo están las cosas, cómo se vive, de qué se trata, y pues fue una experiencia muy interesante, aprendí mucho, tuve el gusto de ser ayudado por muchas otras personas como yo, que ya habían pasado por ese proceso, y realmente, como que cuando cruzamos la frontera, llegamos aquí y estamos dispuestos a ayudar, y yo sentí un gran ayuda de todos los mexicanos con los que me acerqué, y no hubo celos profesionales, por ejemplo, una de las personas que más me ayudó en seguros, era un competidor de seguros, y me abrió las puertas, y me dijo cómo, y me dijo qué, y me ayudó, entonces eso es muy padre, y por eso yo desde que llegué, he querido ayudar a toda cuanta persona pueda yo creer que necesita ayuda, y quiera tener ayuda. Lo primero que tuve que estudiar fue a dónde van a estudiar mis hijos, una escuela privada, o una escuela pública, pues claro, pues aquí las escuelas públicas tienen fama de ser muy buenas, y sí lo son, pero tú no puedes traer a un hijo estudiante con visa de turista a estudiar una escuela pública. Sí puedes, pero no debes. Ahí es en donde está la frontera, que de alguna manera marcó de una forma muy trascendental, todo mi proceder en este proceso de migración a los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué es importante escoger dónde voy a vivir? ¿Y qué es eso del distrito escolar? Pues miren, el distrito escolar es la escuela que le toca a tus hijos por los impuestos prediales que pagas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo quiero ir a una buena, que mis hijos vayan a una buena escuela, pues tengo que escoger un buen distrito escolar. Entonces, lo primero que debe uno de aprender en estos cambios culturales y en este aprendizaje, es ¿cuál es el mejor distrito escolar? Las casas tienen un mejor posicionamiento y una mejor posibilidad de venta cuando están en un buen distrito escolar. Ahora, una vez que ya había yo escogido distrito escolar para el futuro, cuando pudieran ir a una escuela pública, pues me dediqué a buscar a dónde traer a mi familia. Las recomendaciones que me hizo mucha gente es, primero, vente a vivir a algún lugar en donde puedas conocer cómo están las cosas y ver si te gusta en un lugar rentado. Y ya que te ubiques, ya que conozcas la ciudad, pues entonces ya invierte en comprar una casa. Pero me puse a buscar departamentos, casas en renta. ¿Y qué creen? Fue casi imposible conseguir un lugar digno, porque aquellos que sí podía yo conseguir, sin tener historial de crédito, sin tener social security numbers, sin tener nadie que me recomendara, más que mi dinero, y eso no vale, porque aquí el dinero en esos temas no vale. Pues, encontraba yo el departamento ideal, pero no aceptaban perros. Encontraba yo el lugar ideal, pero pues estaba muy caro. Encontraba yo un lugar razonable, pero pues olía, olía feo. Y yo lo menos que quise fue hacer un cambio, un shock cultural a mi familia, y traérmelos a un lugar que no fuera río. Y entonces, por ello, pues tuve la oportunidad de comprar una casa. Visité diversas escuelas públicas para conocerlas. Estábamos pasando en San Antonio en ese momento, por el hecho de que habían traído gente que había sido emigrada o salida de Nuevo Orleans por el huracán Katrina. Y los distritos escolares que fui a visitar estaban llenos de gente de Nuevo Orleans, y la verdad, pues no fue un shock muy bonito, porque no era la gente con la que yo quería que en el futuro mis hijos se colearan. Investigué sobre escuelas privadas. No fue fácil. Tuve que encontrar dos que estuvieran juntas, que fueran similares a lo que mis hijos estaban acostumbrados. Todo funcionaba, todo caminaba, pero pues no tenía yo la autorización aún de poder recibir la inscripción hasta que fue posible. Me costó mucho trabajo, sobre todo la escuela de mi hija, porque pues estaba la solicitud por ahí en el lugar 184, y entonces a base de tesón y de estar buscando al director de la escuela, tuve oportunidad de lograr que adelantaran su inscripción y logré lo que se llaman las I-20. La I-20 es el primer documento que una escuela que tiene acceso a inscribir a alumnos internacionales te entregan para que con eso vayas al consulado americano y tramites una visa I-20, perdón, una visa F-1. Y ahí fue donde empiezan algunos de mis tropiezos que voy a comentar más adelante. Y en este proceso de venirme a vivir a San Antonio periódicamente, temporadas largas, me junté con un viejo amigo de seguros que me invitó a que nos convirtiéramos en socios. Me dijo, vamos a abrir una oficina en Laredo, yo te voy a orientar, yo te voy a ayudar. Laredo tiene muchos agentes de seguros ya muy viejitos que no dan el ancho y tú con tu experiencia y con tu perfil y con lo que eres una maravilla, vamos a abrir una oficina. Pero me dijo, sí, tú, saca tu visa, saca tus licencias, saca tus cosas y ya que estés aquí con la casa puesta y todo, hablamos. Y así fue. Entonces, pues yo inicio mi proceso migratorio. En aquella época, lo que está sucediendo en cuanto a visas es que están entregando visas de cinco años y eso me permite poder, ¿cómo se llama? Hacer un business plan por cinco años. Y después de eso, lamentablemente, Estados Unidos deja de dar visas de cinco años, empieza a dar visas de un año, en reciprocidad porque México dejó de dar visas de más de un año a los americanos. Pero yo tuve la suerte de hacer un business plan a cinco años y me la autorizaron. Entonces, yo tenía visa de trabajo de diciembre del 2006 a diciembre del 2011. Pues entramos ahora sí a la parte truculenta de toda esta presentación. ¿Cuáles son algunos de los errores que cometí? Bueno, pues en primer lugar, volviendo al tema de la casa digna para traer a vivir a mi familia. Me estaba yo quedando en casa de un compadre y la casa de al lado se puso en venta. Yo dije, oye, pues esta es una señal divina. Mi esposa me dijo, no la compres, está emproblemada. Recibí muchas informaciones encontradas, pero yo creí que era el lugar más digno donde traer a mi familia y la compré. La compré con mis propios recursos. Esto de FSBO o For Sale by Owner quiere decir que no había un intermediario, un realtor. Es un gran error. ¿Por qué? Porque como funcionan los bienes raíces aquí y yo supongo que pronto Francisco tendrá en su agenda el poder platicar cómo funcionan o tener a alguien que les explique cómo funciona la compra-venta de los bienes raíces, pues el agente de bienes raíces o realtor que representa al vendedor cuida al vendedor y el realtor que representa al comprador cuida al comprador. Y entre ellos hacen todas las negociaciones. Aquí tú nunca vas a hablar con el dueño de la casa. Siempre lo vas a hacer con el realtor tuyo va a hablar con el otro realtor. Y en este caso yo hablé con un amigo del dueño que se había ofrecido a ser el agente y pues me encontré con muchas sorpresas. Además compré una casa con dos y medio baños y la condición que necesitábamos era que mi hija tuviera su propio baño, mi hijo tuviera su propio baño. Y yo dije, hombre, pues cualquier cosa, hombre, le pongo un baño, pues ¿cuánto puede costar? Ya verán, ahorita les platico. Viajar a Laredo, Texas, sin pasaporte. Yo estuve haciendo negocios en Laredo con este señor. Yo iba todos los jueves y viernes a Laredo y en uno de esos viajes se me olvidó llevarme el pasaporte. ¡Oh, sorpresa! La milla 20, ahí lo que se llama el checkpoint. Y en el checkpoint, pues yo vengo en mi coche sudando la gota gorda porque sé que no traigo el pasaporte. Paso por la garita y me dice el guardia, ¿U.S. Citizen? Digo, no. ¿Puedo ver tu pasaporte? Y me dice, ¿cómo? Me pone un cucurucho con un numerito en el techo. Y me dice, ¿por qué no traes pasaporte? Porque se me olvidó. Y me meten al cuartito con todos los que van a deportar. Y bueno, para no hacer el cuento largo, demostré con copia de papeles que traigo en mi computadora, que estaba yo legalmente en el país. Pero eso era materia de deportación. El guardia que me atendió me dijo, todo en orden, tu expediente está limpio, tus papeles están claros, pero no tener evidencias físicas para demostrar tu estancia legal en el país. Es motivo de deportación. Pero te voy a dejar ir. Pero la próxima vez que pases por aquí con falta de algún documento, ni te vamos a preguntar. Esposas e inmediatamente deportado a México. Entonces, gran susto. Después, pues de repente ya mi hija había estado estudiando alrededor de dos años y medio o tres, todo iba de maravilla. Y de repente un día me dijo, oye papá, pues ya voy a entrar a la universidad. Y yo volteé los ojos para todos lados, los puse en blanco, volteé para arriba, volteé para abajo y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? No estamos preparados. Y eso es un tema muy importante aquí en Estados Unidos. Los hijos empiezan a preparar, los papás empiezan a preparar la carrera profesional de sus hijos desde que terminan, digamos, la primaria y empiezan middle school con sus trabajos, con su currículum, con sus participaciones en actividades sociales y comunitarias y demás. Y pues yo dije, bueno, pues ¿cuáles son mis opciones? Pues que se vaya a estudiar a la UT, que es Austin, que era lo que ella quería, pero pues había que generar un gasto muy importante. O que se vaya a estudiar a UTSA, que es la universidad que está aquí. Y finalmente, pues, muy contenta, quedó en UTSA como ingeniera civil. Este, obviamente, al, al... No nos habíamos preparado para su ingreso. No sabíamos que había que prepararse para ello. Cuando ella me dijo en la universidad, yo pensé, como tenía tantos años de pensar, en que la UIA o la Universidad Iberoamericana y, este, o la NAWAC. ¿Verdad? Aquí me equivoqué. Debería decir a NAWAC. Pero bueno, en fin, pues, UT fue la solución. Y aquí, como ella no tenía Social Security Number por el número o el tipo de visa que tenía, pues no podía aplicar para financiamientos. Tenía una colegiatura de estudiante internacional residente. Y, bueno, pues, en ese momento que ya estaba entrando a la universidad, dije, ¿qué puedo hacer para financiarla? Y, entonces, dije, pues, contratar a un especialista que me diga cómo le puedo hacer. Y, resulta que esta persona nunca nos dijo que no tener Social Security Number no me iba a permitir aplicar para una, para un financial aid o una ayuda financiera o para becas o lo demás. Y, en cambio, me dijo, Vina, ¿por qué no escondemos tu dinero en un seguro de vida? Y, entonces, con eso le podemos llenar la forma, este, FAF, no sé qué. Y, con eso, vas a decir que tienes poco dinero y, entonces, va a tener acceso. Pero nunca reconoció, que nunca me dijo que el no tener ella un Social Security Number la imposibilitaba para lo mismo. Entonces, volviendo al tema, pues, compro, este, no estando, compro una segunda casa. Ya habíamos visto la gran cantidad de problemas que teníamos porque se me ocurrió comprar, este, pensar que poner un baño nuevo en la otra casa iba a ser muy fácil. Y, entonces, dije, bueno, pues, compro una casa nueva. Esa ya puedo aplicar a una hipoteca. Traigo a mi familia un lugar con muchos baños y muchas recámaras, que es lo que me falta. Y, entonces, pues, la otra casa la vendo. Pues, ¿cuál es el problema? Aquí los bienes raíces están en su apogeo. Su 2007, todo va a funcionar. Y, pues, ¿qué creen? Que la casa no se vende. La pongo en venta. Seis meses listada. Nada. Muchos open houses. Nada. Dije, bueno, si no se renta, si no se renta, pues, este, o, más bien, si no se vende, la pongo en renta. Tampoco. Y aquí hay algo muy curioso. Les puse estas fotos, porque quiero que vean. La imagen de arriba era como se veía la casa cuando yo la compré. Y, si ustedes se fijan, la fachada muestra un garage. Pues, ¿qué creen? No tenía garage. Ese garage, como esa casa había sido la casa muestra y la oficina de ventas, lo que había sucedido era que habían convertido lo que era el garage en dos oficinas. Ahí vivimos muy contentos. Mi hijo tenía su oficina, yo la mía, mi mujer su oficina. Convivíamos ahí todo el día haciendo tareas y yo trabajando. Pero, pues, nada más había una puerta de garage por fuera. Y, entonces, la gente preguntaba por el garage y, pues, no lo tiene garage. Y, entonces, ¿qué es lo que me di cuenta? Que el MLS, que es el Multi-Listing System, que es el sistema que utilizan para registrar las propiedades que tienen en venta o renta los agentes de bienes raíces, pues, a la hora que tú le dices a un agente de bienes raíces, quiero una casa de X recámaras, X baños, jardín, en una privada, con esto, con esto, garage. A la hora que uno de esos elementos no aparece en el listado que tú pusiste para mostrar la casa, pues, la casa nunca va a salir. Y cuando me di cuenta de eso, platicando con una persona que fue muy amable en ayudar, me dijo, oye, ¿tú no has oído hablar de esos de vacation rent by owner, always on vacation, lo que ahora es Airbnb, que no existía en aquella época? Y la convertí en una casa de renta y tuve la suerte de mantenerla ocupada durante 80% del tiempo. Esto me permitió mantenerla, hacerle mejoras, adaptaciones, que no me costara. Y al final, el vecino me compró la casa para él continuar con el negocio, pero esto me implicó una pérdida económica de cerca de 120 mil dólares y muchos dolores de cabeza. Ah, perdón. Bueno, me regreso a la foto de abajo, pues, después dije, le quito la fachada del garage y le pongo, pues, una fachada bonita, pero, pues, seguía sin garage. Entonces, seguía sin salir en los listados. Y a la hora que la puse en renta, pues, no importa, porque la gente no busca ir a un lugar donde puede estacionar su coche. Ya no importa, ya había suficiente lugar para estacionar cuatro o cinco coches en frente. Muy bien, continuamos. Entonces, después, en el 2010, más o menos, viendo que mi visa llegaba a un año y medio, un año o siete meses para terminarse, dije, bueno, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Me puse a buscar, hice una lista de gente con la que creía yo que podía yo aplicar para buscar, tener un sponsorship para una visa de inmigrante. Y resulta que una casa de bolsa me dijo, ¿por qué no te asocias conmigo y ponemos una agencia de seguros? Y yo les dije, yo hasta puedo tragar fuego en una esquina y hacer malabarismo. Lo que ustedes quieran, yo lo puedo hacer si ustedes me ayudan con una visa que me permita aplicar para la residencia. Así sucedió en el 2011. Me asocié con ellos y entonces viene el siguiente tema, Green Card, residencia permanente. La primera visa que yo obtuve era una visa de no inmigrante. ¿Qué quiere decir? que yo venía a quedarme un rato, no a quedarme definitivamente o con no intenciones de quedarme definitivamente. Pero se vale cambiar de opinión. Y entonces yo cambié de opinión y ya con esta nueva visa de empleado de inversionista podía yo aplicar para Green Card por residencia. ¿Cómo fue el trámite? Pues el trámite inicia nada más y nada menos que 16 meses antes de que mi hija cumpla 21 años. ¿Y qué tiene? Pues que a los 21 años deja de ser mi dependiente. A los 21 años ya no depende de mí, por lo tanto ella ya tiene que iniciar su propia vida, sus propias cosas. Ya no cabe en la visa ni de inmigrante ni de no inmigrante y ya no cabe en la Green Card. ¿Entonces qué? Pues me tengo que apurar a hacer el trámite. Para apurarme a hacer el trámite contrato un servicio de expedición rápida del trámite y pues ¿qué creen? Me lo rechaza. ¿Por qué? Porque parte de los requerimientos que quería la casa de bolsa en el ejecutivo que estaba contratando eran 5 años de experiencia profesional. ¿Y qué fue lo que pasó? Que yo cuando terminé la Ibero por ahí de los 81 más o menos pues yo ya era un ejecutivo ya ganaba bien yo dije pues la tesis ¿de qué sirve? Es un papel no sirve de nada. En el 2003 mi hermana la mayor me dice oye pues fíjate que la Ibero está haciendo unos seminarios de tesis y tú te podrías inscribir si realmente demuestras que has hecho un trabajo profesional tomas el seminario te hacen la evaluación y te dan tu título. Pues lo tengo en el 2004 y entonces pues ¿qué fue lo que pasó? que toda la documental que yo presenté para justificar mi experiencia magníficamente profesional que fue desde que fundé la empresa en el año del 90 al 2006 pues del 2004 al 2006 no hay 5 años de experiencia profesional y ni discutir porque además pues esto el abogado le recibieron el rechazo y no hay que discutir más que ver qué sigue. Entonces ¿por qué? Pues es como yo le digo a mucha gente ¿cuántos años llevas de casado? 10 y de vivir con tu esposa ah bueno no, no, no o sea llevo 10 de vivir con ella pero nos casamos hace 5 bueno pues entonces tienes de casado tienes 5 y ni discutir entonces por eso digo que es como el matrimonio no es cuántos años llevas viviendo juntos sino cuántos de casado pues muy bien entonces reinicio el trámite para obtener la green card en el inter Andrea está por cumplir los 21 el trámite continúa yo metí nuevamente todos los papeles insisto ya no con un trámite expedito porque se lo puedes hacer solamente una vez la siguiente vez ya fue en forma normal y el día que Andrea cumple 21 años la subo al coche le pongo el cinturón de seguridad nos vamos ya con papeles a la embajada o al consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo a tramitar una nueva I-20 para sacar ya con una nueva I-20 para tramitar una nueva visa F-1 y que no estuviera un solo día estudiando en la universidad fuera de estatus y entonces eso hace el cambio de estatus y otra vez volvemos a tarifas de estudiantes internacionales ahora el siguiente tema que tiene que ver con lo que se llama fecha de prioridad esta quiere decir que hay un número o una fecha que le ponen a tu trámite que se llama fecha de prioridad en la cual le suman el número de días que se tardó el trámite y le restan a la fecha en la que se aprueba al número a la fecha en la que se aprueba se le resta el número de días que tardó el proceso y si mi hija tenía 20 años en ese momento procede y que pasó pues que feliz y orgullosamente el 14 de febrero de 2013 recibimos los cuatro nuestra green card en ese momento mi hija mi hijo mi mujer y yo nos convertimos en lo que aquí llaman residente legal permanente o tenedor de ahora vuelvo a regresarme un poquito aquí a la asociación con la casa de bolsa y aquí ustedes se preguntarán cuál es el error maestro sacaste tu green card sí lo hice me ayudaron la verdad de las cosas es que el trámite lo pagué yo la condición que yo puse era que ellos me ayudaran y yo lo pagaba pero la verdad de las cosas es que yo cometí un error garrafal todos mis arreglos y todos mis acuerdos con la casa de bolsa en cuanto a ingresos y pagos y demás no quedó formalizado por escrito con una oferta formal y a la hora de la hora me hicieron de chivo los tamales la versión oficial y es la que les pido que cuenten es que me querían pagar de más soy muy orgulloso les dije chao chao así lo dejamos otro error no tener confirmación es muy fácil pensar que aquí todo funciona muy bien sí aquí aquí funciona muy bien pero realmente las personas con las que yo hice el trato me hicieron una chicanada pero logré el objetivo no me quejo posteriormente otra de las cosas que hicimos fue ayudar a unos amigos que estaban abriendo un restaurante y no podían tramitar una licencia para vender alcohol porque resulta que si no tienes un año de vivir en Texas no puedes sacar una licencia para vender alcohol entonces acercó mi amigo me dijo oye ayúdame quién me puede ayudar quién me puede rentar prestar dije no hombre no te preocupes vamos a hacer el trámite que mi esposa se encargue y tú le pagas a ella una iguala mensual ah pues órale ya vas pues para no hacerles el cuento largo eso funcionó durante 4 o 5 años todos estuvimos muy contentos mi mujer recibía su rentita mensual muy chiquita muy simbólica pero al final del día cuando terminamos todas las gestiones y ellos ya decidieron tomar otro rumbo y sacar su propia licencia que no quisieron comprar la mía quisieron hacer un trámite nuevo no sé por qué yo les ofrecía que compraran el 99% de la licencia por un precio de la mitad de lo que les iba a costar una nueva no quisieron y resulta que de repente el IRS descubre que en todos los documentos de los pagos de impuestos del restaurante y del bar había una chequera a nombre de mi esposa que no había sido declarada en los ni en mi declaración ni en la declaración de mi empresa ni en la declaración de ellos y entonces eso desató una auditoría del IRS que duró cerca de dos años estábamos hablando de cerca de 600 mil dólares de ingresos no voy a decir no reportados todo estaba transparente pero había que encasillar las cosas en su lugar pero al final del día les puedo decir que caramba son pesares de decir estoy emproblemado con el IRS y eso finalmente lo resolví a finales del 2018 o casi principios del 2019 gustosamente pero sí fue una pesadilla y luego pues caray somos máquinas necesitamos cuidarnos necesitamos estar conscientes de que pues lo más importante que tenemos es nuestra salud cuidarnos y demás yo dejé de atender mi salud durante cinco años saqué un seguro de vida nuevo en el no me acuerdo quizás en el 2008 salió todo maravillosamente bien todos mis niveles perfectos yo era todo un superman y resulta que durante cinco años me dejé de checar y el día que me volví a checar sorpresa su próstata tiene algo raro pues sí acabó siendo una prostatectomía o una operación de próstata ya cumplí siete años voy por el voy comenzando el octavo estoy sano y salvo y le doy gracias a la vida que me permitió vivir cada día más y estoy aquí muy contento además otros antecedentes mi papá tuvo cáncer de próstata ese es un antecedente invito a todos los caballeros que me escuchan no lo dejen pasar un solo año el muy poco porcentaje de gente que le da cáncer de próstata se muere de cáncer de próstata pero si no lo sabes es un enemigo mudo e invisible chéquense ok pues el proceso migratorio entonces inició por inscribir a mis hijos en escuelas privadas ya les mencioné que la I-20 para obtener la F-1 y entonces pues ya llego a Monterrey faltando como tres semanas o cuatro como tres semanas alrededor de para que mis hijos entren ya a la escuela ya con todo en orden y me voy a Monterrey y pongo a mi hija de mi lado derecho a mi hijo de mi lado izquierdo y voy con la cónsul y ve mis papeles y todo lo ve muy bien y de repente me dice ¿y quién va a cuidar a sus hijos? ah pues mi mujer oiga y usted no tiene una tía una prima un amigo amiga que se pueda hacer cargo de ellos no pues no pues aquí vivimos solitos los cuatro y mi mujer aquí va a estar y oiga eso no se puede pero mire porque su expediente está limpio y me dijo la verdad no le voy a cancelar ni le voy a rechazar el proceso usted regrese a San Antonio inscriba a su esposa en una clase de cocina en una clase de biblia en una clase de lo que sea en una escuela que le den la I-20 y cuando regrese ya no haga cita ya no haga nada nada más tráigame los tres expedientes y sin ninguna pregunta yo se los voy a enseñar pues me regresé a San Antonio a buscar como le hacía mucha gente me ayudó y encontré una escuela de inglés y a la pobre de mi mujer la volvimos a meter a la escuela estudiaba un mes sí y un mes no pero obtuvimos la I-20 para ella y la F-1 así que los tres vivieron los primeros seis o siete meses aquí en Estados Unidos con visas de estudiante de manera legal como les mencioné mi business plan fue de cinco años y obtuve mi visa en diciembre de 2006 una visa de E-2 que es de inversionista no inmigrante por cinco años y luego pues este cuando saco ya la visa pues mis hijos tienen que cambiar de estatus y pasan de F-1 a dependientes de E-2 igual que mi esposa y puede aplicar bajo pero ellos no pueden sacar el social security number con lo cual pues no existían todavía ni existirán hasta que no tengan en junio de 2011 mi asociación con la casa de bolsa obtengo una visa de empleado de inversionista que es de inmigrante y eso me permite en paralelo aplicar a la residencia y ya les conté cómo funcionó todo eso pues reitero que me rechazaron porque no cumplo los cinco años de de estar ahí y eso es porque el historial de profesional que yo presenté fue del año del 90 al 2006 pero mi título profesional decía 2004 y por lo tanto pues no califique y en el segundo intento Andrea cumple 21 en 100 días y logramos las visas como ya les platiqué me voy a ir un poquito más rápido y pues bendita fecha de prioridad porque recibimos la green card los cuatro y para ello tengo que iniciar nuevos trámites totales con mis hijos ya tienen social security number luego entonces existen ¿qué quiere decir esto? y seguramente Francisco esto sabe mucho de lo que nos une porque la plática que yo le pedí que diera en aquella época fue de cómo manejar el credit score y el credit score es tu historia al crediticio y eso ¿qué quiere decir? pues cómo has manejado tus pagos de tus deudas y finalmente si no tienes social security no existes pero mis hijos inician su existencia en ese momento en el mundo crediticio y financiero de los Estados Unidos y este afortunadamente en junio del 2018 que ya habíamos cumplido cinco años de ser residentes permanentes aplicamos para la para la residencia y algo que me detuvo hacerlo unos meses antes era ese incidente de haber sido detenido en la carretera sin pasaporte porque yo no sabía si eso calificaba como para responder un sí o un no en una de las 186 preguntas que la aplicación para ciudadanía tiene por fin mi abogado me dijo no te preocupes no te detuvieron no te dieron un papel no te ficharon o nada simplemente te pararon para cuestionarte es como si un policía te dice déjame ver tu licencia y puedes seguir tu camino y entonces eso dio pie a que continuáramos y felizmente en abril del 2019 nos convertimos todos ya en ciudadanos perdón llamadas para venta de espero que no sea de seguros ¿verdad? ahora ¿qué es eso de ser la diferencia entre ser bilingüe y bicultural? pues ya les había yo comentado al principio que pues yo estaba seguro que yo era un ejecutivo bilingüe y la verdad es que solamente era yo este perdón bicultural y solamente era yo bilingüe y eso me di cuenta por ir entendiendo muchas cosas de la cultura que son muy diferentes a los mexicanos los latinos hacemos el negocio con el corazón yo quiero hacerme primero tu amigo y luego ya que te ofrezca yo mis servicios pues ya somos cuates pues me tienes que decir que sí pues no señores no funciona aquí el americano piensa con la cabeza si es algo que le interesa que le gusta que le conviene te lo va a comprar y ya después verás si se hace tu amigo el principal factor a mi juicio mi humilde juicio para muchos que quieren hacer negocios aquí es hacerlo a la mexicana y no respetar la cultura voy a dar algunos ejemplos por ejemplo ya mencioné en el Coran puntualidad oye me citaron a las 9 pues debes estar al 5 para las 9 para estar a las 9 en punto y hacer un rompehielos de 3 minutos no te puedes hablar hablar del fútbol de ayer de las noticias de lo que pasó de lo que está pasando en Rusia los incendios la pandemia una cosa muy breve cómo estás cómo está la familia algo muy sencillo y entras en materia porque si alguien te da una cita él tiene una cita después y tú tienes que respetar su tiempo y además hay que siempre decir la verdad estoy muy acostumbrado o estamos muy acostumbrados en México decir hombre tú dile que no que no dile que estabas aquí de casualidad o dile que no fue tu intención hay que decir la verdad y lo más penado en Estados Unidos es decir mentiras y si alguien te da la mano para cerrar un trato es tan formal como un contrato y es pecado mortal no pagarle a un proveedor en México estamos acostumbrados a que pues al proveedor oye aguántame 15 días y no sé qué pero de una vez méteme el otro pedido y vamos adelante y como que vas arrastrando esas situaciones aquí tú no le pagas a un proveedor es pecado mortal y te dejan de surtir punto no hay vuelta de hoja es blanco y negro y otra cosa por ejemplo la transición de los hijos aquí las familias viven como mueganitos hasta los 18 años y a los 18 años les dan como un garnuchazo y se van a la universidad y se salen de la casa nunca habían vivido solos siempre habían estado de la mano de los papás es una situación muy real y se preparan desde salir de primaria para ir a la universidad y ese es el objetivo que ellos tienen independizarse a los 18 entonces las familias pues cuando ya no tienen hijos menores de 18 pues ya están solas los hijos vuelan del nido los hábitos de compra son diferentes en México estamos acostumbrados si tienes una muchacha una persona de servicio que vaya al súper pues ella es la que hace las compras aquí pues no digo hay otras cosas nuevas pero por lo general es el ama de casa la que va al súper tenemos que aprender a pensar en grande si tú sueñas chiquito tendrás sueños chiquitos si tú piensas chiquito tendrás resultados chiquitos si tú piensas en grande tendrás resultados grandes porque siempre que hablo con un cliente le digo oye vamos a asegurar esto así no 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 mira espérame ya cuando el negocio deje yo voy a meterle dinero no ya cuando esto esté jalando yo pago ya cuando esto sea lo que es el americano piensa diferente el americano dice yo voy a tener una oficina espero tener 40 empleados necesito lugar para 40 escritorios tengo que rentar por 5, 7 o 10 años un lugar para poder crecer de ese tamaño entonces eso requiere capital de trabajo por lo tanto si ustedes piensan emprender en Estados Unidos no en la venta sino emprender piensen en traer capital de trabajo suficiente para vivir sin ingresos durante 6 meses les voy a poner un ejemplo muy simpático ¿qué pasa si me invitan un día a jugar un partido de fútbol? ah pues padrísimo en ese momento mi imaginación me trae irme a comprar un balón de fútbol me lo voy a comprar del próximo mundial o del pasado ¿verdad? y me voy a ir a comprar un jersey de la América o de las chivas o depende de a quién le van ustedes me compro mis tacos mis rodilleras y estoy listo y llego el domingo con mi amigo americano que me invitó a jugar fútbol y lo primero que me encuentro es una pelota ovalada caray algo anda mal no entendí y pues claro el cuate viene todo uniformado con casco bozal hombreras rodilleras protectores de aquí protectores de acá pues es que claro me invitaron a jugar un partido de fútbol americano o fútbol y aquí lo que yo pensé que me habían invitado es soccer y como esas me podría yo pasar tres días explicándoles ahora bien ¿cómo ayudo yo a los emprendedores? mi objetivo en la vida siempre en mi negocio de seguros ha sido ser un asesor no un vendedor yo todo el mundo me dice ah vende seguros pues mira si vivo de la venta pero mi negocio es ser un asesor yo quiero ayudarte a encontrar una necesidad que si se puede satisfacer con un seguro te lo puedo ofrecer pero no quiero ver que te vendo entonces eso y aquí hago el comercial los que estén interesados créanme que mi objetivo va a ser asesorarlos y ayudarlos más de ver que les vendo y como ya mencioné al principio tengo la posibilidad de ayudar en ambos lados de la frontera tengo licencias federales en México que con todas mis licencias puedo operar en cualquier estado de la República Mexicana y en Estados Unidos tengo licencias para vender seguros de vida en Texas California Nueva York Florida y Colorado y todas las licencias necesarias para daños y riesgos especiales en Texas y bueno afortunadamente mi experiencia con el socio que iniciamos la empresa en el año del 90 me usó así como las máquinas que abren la brecha cuando cae nieve que mandan abrir el camino así para que la nieve se vaya yendo y me decía oye vamos a vender fianzas así que estudia fianzas y yo decía pero fianzas oye que vamos a manejar mexicana de aviación vamos a entrar al concurso necesito que aprendas de seguros de aviación y como eso les puedo platicar muchas otras y afortunadamente mi experiencia fue muy vasta y puedo considerar que tengo áreas de expertise en muchos campos de seguro y especialmente manejé programas de responsabilidad civil hotelera yo fui el administrador de riesgos internacional para cadenas hoteleras manejé reclamaciones de clientes que habían fallecido que se habían suicidado otros que se habían enfermado del estómago otros que los habían asaltado en fin una cosa muy interesante manejé seguros de aviones de aviación fui el introductor de los Fokker 100 y de los A320 de mexicana de aviación manejé el programa de los programas mundiales de las cinco firmas de auditores entre muchas otras y bueno pues durante 25 años he tenido la oportunidad de entender cómo funcionan los seguros a nivel internacional y sobre todo que en Estados Unidos pues todos los contratos establecen lo que necesitan cuando alguien me habla y me dice oye dime cuánto me costaría un seguro porque necesito hacer esto déjame ver el contrato no pero pues eso nada más dime cuánto cuesta pues perdón hay que ver el contrato y ver qué te están pidiendo y aquí los americanos pues son los genios de los contratos cuáles son los campos de acción de mi de mi especialidad hoy responsabilidad civil general incluyendo productos y trabajos terminados esto se refiere a que si tú le piensas vender a HIV o a Costco o a Walmart o a quien sea te van a pedir que tengas un seguro de responsabilidad civil que incluya la cobertura de productos o products liability eso es siempre y no solamente por los productos que vendes sino en todo tipo de contratos se piden seguros workers compensation es un tema muy difícil de asimilar porque en México estamos acostumbrados que el seguro social cubre accidentes o enfermedades en horarios de trabajo o fuera de horarios de trabajo aquí en Estados Unidos el seguro de workers compensation es obligatorio en todos los estados de Estados Unidos excepto Texas y Oklahoma entonces ¿qué cubre el seguro? el seguro cubre los accidentes o enfermedades derivados del trabajo que sufran los empleados o los trabajadores y el patrón tiene la obligación de cubrir los gastos médicos y los todos los costos que eso implique además de pagarle los salarios caídos durante el tiempo que estuvo inhabilitado ¿y qué quiere decir esto? pues que si no tengo el seguro y el empleado se accidenta pues le voy a tener que pagar y si en Texas no es obligatorio puedo yo inscribirme en un padrón de los no participantes pero de todos modos sigo siendo responsable ¿y cuál es la otra cara de la moneda en workers compensation o compensación a los trabajadores? que también me puede demandar el trabajador si considera que mi trabajo fue negligente o que el trabajo que lo puse a hacer es negligente commercial auto que son todos los vehículos comerciales autos de empresa los camiones de reparto en fin las pólizas aquí sí tienen grandes diferencias porque aquí vale mucho e importa mucho lo que es quién es el conductor qué licencia tiene qué infracciones tiene o sea los demográficos credit enhancement es poder asegurar la cartera de aquellos clientes a los que yo les vendí en donde que si no me pagan una factura yo le aviso a la aseguradora les dejo de surtir al cliente la aseguradora me paga el 90% y automáticamente me pagan a mí ese 90% y si recuperan ellos el 100% me devuelven mi dinero y esto ¿qué tiene de ventaja? pues que el cliente lo que va a lograr es contratar a un departamento de crédito y cobranzas mundial en donde van a poder van a estar siempre monitoreando cómo se desarrolla los créditos de los clientes que tienes tú en tu cartera financiamientos a través de usos de seguro de vida como mencionó Francisco al principio que esto a lo que se refiere es que en México usamos el seguro de vida como instrumento de protección para dejarle a la viuda suficiente para que no tenga que ir por azúcar con el vecino y aquí en Estados Unidos esto se utiliza para muchas otras cosas más como puede ser compra-venta de acciones entre socios hombre clave igualar herencias en fin todo aquello que en vida no hayamos podido financiar o fondear para que el seguro de vida lo pueda hacer en el momento que lleguemos a faltar es un tema que me ha apasionado los últimos 12 años es a lo que dedico el 80% de mi tiempo y he aprendido muchísimo gracias a mi socio Forest Street que me ha enseñado todas estas artes de entender cómo funciona el financiamiento a través de los seguros de vida riesgos especiales en Latinoamérica si alguien tiene alguna duda después podemos platicarlo en privado con un correo electrónico y ojo mi recomendación más importante y por eso lo pongo aquí en rojo acabo de tener un problema ayer con un cliente bueno un problema sino una situación en donde el cliente va a firmar un contrato para hacer una un trabajo de publicidad y de mercadotecnia una agencia mexicana que va a trabajar con una empresa zapatera americana van a hacer 60 mil dólares el contrato y asegurar la responsabilidad civil profesional de ese contrato va a costar 39 mil dólares el cuate casi se cae de espaldas y pues ya le había yo dicho desde el pasado que tendría que tener una empresa establecida en Estados Unidos que esa sea la que contrata el seguro o sea porque tú no puedes operar un contrato en Estados Unidos cuando cuando estás en México pero en fin el tema es siempre que ustedes vayan a iniciar una gestión seguramente va a haber un seguro de por medio acérquense platiquen díganme de qué se trata yo les aseguro que en el contrato algo dice de seguros lo que pasa es que muchas veces pensamos que el seguro es algo que puedes ir a comprar a Walmart y que hay una estantería en donde están todos los seguros no señores aquí es muy importante mucha información para que nos den una cotización y bueno pues para tratar de terminar en tiempo de dar respuestas y pregunto o dar responder preguntas y dar respuestas invito a todos aquellos que estén interesados en recibir ese capítulo que preparé del libro mándenme un correo electrónico con mucho gusto lo comparto con ustedes y si tienen algunas dudas específicas o quieren en el futuro tratar algún tema con todo el gusto del mundo llego a unas conclusiones muy breves y los trámites como en la vida siempre tenemos que decir la verdad por ello el consul en Estados Unidos me dio oportunidad de tramitar la visa de mi esposa hay que conocer todos los ángulos de los trámites anticipadamente no podemos salir a la cancha sin conocer la estrategia del juego cuando compres una casa o un bien raíz asesora te di un profesional hay que estudiar el sistema educativo y preparar a los hijos desde middle school y terminar todos los trámites requisitos de la universidad yo la verdad toda mi vida me he jactado de ser un ejecutivo exitoso y yo dije ¿el título de qué me va a servir? pues mira sí me sirvió tenerlo pero lamentablemente como no tenía la fecha que debía de tener pues sí me causó ese estrago y lo importante de caerse es levantarse más fuerte y aprender de los errores ahora que termino este trabajo me doy cuenta que cometí muchos errores que tuve muchos tropiezos pero estoy muy contento de estar donde estoy de ponerme a sus órdenes y de agradecerle a Francisco la oportunidad de dirigirme a ustedes y hacer una retrospección a lo que ha sido estos 15 años de mi carrera profesional y mi vida con mi familia en Estados Unidos muchas gracias Ricardo muchísimas gracias la verdad un honor que hayas aceptado yo les comento de hecho ahorita te repito están unidas la primera y segunda generación sé que hubo algunos problemas unas personas no pudieron entrar nos faltaron algunos compañeros pero pues como les digo Ricardo diles cuánto me cobraste por este tiempo cuánto duraste preparando esta presentación la cual no la tenías fui a saludarlo a Ricardo desayunamos juntos solo me permitió pagarle el desayuno pero fuera de ahí no me cobró nada y es lo que es lo que quiero que entiendan por qué me es difícil tener casos de éxito para la generación uno y casos de éxito para la generación dos muy difícil porque les quiero poner gente íntegra como Ricardo de calidad profesional y que ya les transmita lo que se ha batallado porque yo siempre les he dicho no crean que está tan fácil hay que luchar y hay que ser persistente cuánto me cobraste dile Ricardo por favor y déjame de compartir la pantalla para poder yo terminar de compartir lo que falta te cobré un poquito más de tu amistad porque vamos a intentar hacer muchas cosas más juntos te manda saludos Gina que se acaba de ir de aquí hace una hora ah bueno pues Gina va a ser otro caso de éxito que vamos a invitar también ahorita sos muy amigo de Ricardo y mía entonces está por allá en San Antonio Gina ¿puedes dejar de compartir nada más para poder les voy a pedir que manden las preguntas nomás voy a hacer el cierre que normalmente hacemos y ahorita le leo las preguntas a Ricardo gracias Ricardo creo que ya este ya ya déjame déjame bueno les recuerdo que tenemos el grupo de exporta ya ese grupo hasta ahorita es gratuito puedes entrar lo vamos a cerrar ese grupo les vamos a cobrar entonces ahorita todavía pueden entrar son bienvenidos ahí todos los expositores estamos subiendo información que les será de utilidades para ustedes les recuerdo que en youtube aquí están mis redes sociales como francisco castellanos álvarez hay muchos videos preparamos siempre videos para ustedes en donde les transmitimos mucha información que les puede ser de utilidad ojalá y me ayuden siguiéndome sé que no todos los que están como alumnos me han seguido en youtube los invito que lo hagan igual les conviene les recuerdo que el próximo viernes nos vamos a volver a unir las dos generaciones va a ser el viernes 25 a las 9 foro de expertos que es foro de expertos nos reunimos entre 5 y 8 expertos y analizamos el caso de una empresa ahorita todavía no se decide cuál va a ser la siguiente empresa les pido a los de la segunda generación que nos manden por qué creen que debe de ser su empresa la que escojamos como análisis del caso que se va a ver el próximo viernes bueno el 2 de octubre va a estar mi amigo también lo acabo de visitar él vive en Macalé en Flavio Garduño él nos va a presentar su caso de éxito pero es hasta dentro de 15 días y les repito nos tenemos que volver a unir bueno les recuerdo ayúdenos con la encuesta que se hace y esto se los dirijo a la primera generación nos han respondido muy poco las encuestas y nos sirve mucho para mejorar los seminarios talleres ayer terminó su participación David Zúñiga y tenemos muy pocas encuestas respondidas de veras es cultural en los Estados Unidos muy rápido responden las encuestas porque saben que eso va a marcar la tendencia de las respuestas que tú des del producto o servicio en este caso lo que estamos haciendo aquí bueno y les recuerdo la ley de la reciprocidad si tú le ayudas a alguien no lo dudes que alguien más te va a ayudar a ti voy a leerte las preguntas que hay Ricardo para que se las puedas contestar con mucho gusto y mientras lees la primera quiero decirles a todos que el enfoque que le está dando Francisco a esto es algo que va más allá de lo que yo había concebido como algo útil porque realmente lo que está haciendo es que los está preparando para la batalla y yo creo que por más que yo les explique cómo funcionan las cosas si no los entreno como lo que está haciendo Francisco no funciona y se van a dar muchos topes y lo que queremos es acortarles la curva de aprendizaje bueno y miren les digo eso porque marzo abril mayo y junio dimos seminarios de un mes y nos dimos cuenta que la gente salía motivada porque solo escuchaba por eso a ustedes les estamos exigiendo quienes se inscribieron que hagan los trabajos para ayudarles y créanme si van a ir a una gran tierra fértil pero van a ir a competir con los mejores Giovanni Zárate te da las gracias dice que también es ex alumno de la Universidad Biberamericana en Puebla dice que no se ha titulado porque le faltó la tesis y que mejor ya se va a apresurar que mira si le sirvió creo que eso es lo que buscamos así es aquí Daniel es nuestro amigo Daniel Weiss pregunta todo tipo de contrato de venta requiere un seguro vendo software en línea dame la dirección de YouTube bien la dirección de YouTube es para ti este si vi la pregunta que brincó por ahí mira el 90% de los contratos incluyen lo que se llaman indemnities que son compromisos de sacar en paz y a salvo y esto quiere decir que de alguna manera tú te vas a ser responsable de con quien esté celebrando un contrato de responder por cualquier problema que pudiera haber habido sin embargo la mayoría de las transacciones y si alguien va a comprar tu software o tu servicio te van a pedir que evidencies que tienes un seguro no piensen que por cada cosa van a tener que comprar un seguro esto es como hay que tener un seguro que ampare toda tu operación y por eso cuando alguien dice no hombre nada más cotízame este pedacito pues no hay que hacer un seguro integral hay que hacer un seguro completo para que todos tus contratos todas tus ventas todos tus servicios todo tu software esté amparado por cualquier daño que pueda causar y aquí hago un comercial muy importante el seguro de responsabilidad civil o de products liability no es nada más por lo que tu producto pueda causar mucha gente me dice pero que puede hacer mi producto está perfectamente arreglado perfectamente pero que pasa si alguien te demanda porque dice o alega o quiere hacer pensar que tú les causaste un problema pues vas a necesitar un abogado y que creen el seguro cubre los gastos legales por eso insisto con mis clientes no importa que pueda hacer tu producto sino de que te quieren hacer responsable algo que pude haber dicho en la lámina de diferencias culturales es que aquí en Estados Unidos nadie es responsable de sus actos alguien más es responsable por eso los abogados demandan por aquí demandan por allá porque si yo invité a un niño a mi casa y se cayó en el trampolín pues yo soy responsable y el niño no es responsable de haber hecho una locura y en fin como esas hay muchas adelante la siguiente gracias mira nuestro amigo Alberto González dice trabajo en una recicladora de plástico en Guadalajara tenemos ya años trabajando con algunos clientes en Estados Unidos el siguiente paso para entrar más a ese mercado es abrir una empresa con razón social americana soy ciudadano americano y mexicano por lo cual en enero tengo planteado irme a Austin con un amigo viviendo actualmente ahí para comenzar este proceso y en poco tiempo poder estar colocando volúmenes interesantes qué recomendación me puede dar para que este proceso sea más sencillo pues mira estar en contacto yo creo que podernos comunicar y que me vayas diciendo cómo vas con muchísimo gusto este te puedo ir orientando y una vez que tengas la empresa y que conozcas el giro de la empresa y el volumen de ventas y tengas el número para el pago de impuestos podemos sacar el seguro y es algo relativamente sencillo tengo muchos mercados tanto institucionales autorizados para operar en Texas como mercados no registrados en Texas pero que pueden operar en Texas y tengo muchas soluciones lo peor que puede pasar es que necesites un seguro y no lo tengas mejor vamos a buscar que lo tengas y no lo necesites mira y voy a voy a a responder también desde otra óptica se me hace muy interesante lo que te dice Ricardo primero yo cuando me fui a través de los abogados americanos les recuerdo que yo allá viví 5 años y fue cuando conocí a Ricardo nos dicen que hagamos una empresa después de 10 años me di cuenta que no es necesario que hagas una empresa para iniciar dependiendo de los volúmenes no conozco tu caso pero vamos a pensar si apenas vas a iniciar a buscar clientes puede que no la hagas si ya estás vendiendo como aquí parece ser no sé qué volúmenes tengas si la puedes hacer pero dependiendo de los volúmenes creo que vale la pena hacer una planeación fiscal porque hay muchos beneficios en los Estados Unidos y más para los ciudadanos americanos cuando se hacen estructuras corporativas y eso creo que es algo que tienes que analizar segundo tú como ciudadano americano tienes derecho porque eres de ascendencia hispana al certificado de minorías qué es esto y esto es muy importante y lo vamos a ver en la etapa Estados Unidos esto es que tú te vas a aprovechar de la ley de minorías la ley de minorías dice que del 5 al 25% del presupuesto de las cuatro instancias de gobierno esto quiere decir la federal estatal la municipal y la del condado esos recursos tienen que ser asignados a personas con certificado de minorías qué significa que no vas a completir contra los grandes monstruos sino vas a tener esa ventaja adicionalmente les dan financiamiento adicionalmente les dan apoyos asesoría yo te sugeriría eso y en adición a esas cuatro instancias de gobierno hay más de 500 grandes empresas que apoyan este programa ejemplo no sé digo yo lo revisé hace tiempo que hicimos ese trámite para un cliente pero Shell o Valero están en esto si ellos compraron tus productos tú puedes llegar con ellos con tu certificado de minoría para que te compren y creo que eso es algo que todos los que no sean ciudadanos y tengan un pariente y quieran entrar con más facilidad a vender pues ahí tienen un nicho diferente muy valiosa tu aclaración este Francisco yo lo único que diría es todo tiene pros y contras y dentro de los pros que yo veo de establecer una empresa en su oportunidad en su momento y con la necesaria es que para el americano es más transparente comprarle a una empresa americana que a una empresa mexicana definitivamente correcto Lupita Espinosa buen día Ricardo gracias excelente información Flor Alba excelente presentación cómo fue el inicio de cambiar a tu familia de México a Estados Unidos estuvieron de acuerdo desde un principio hijo qué pregunta más difícil de responder pues la verdad no la verdad es que para mi hija Andrea fue un shock cultural muy importante porque ella tenía 14 iba a cumplir sus 15 en México pues a los 15 ya van a fiestas a discotecas y demás y me decía papá de veras nos vamos a ir a Estados Unidos y le decía yo Andreita cállate y ponte el cinturón y ya nos vamos mi mujer muy contenta se vino y dijo bueno pues primero vamos a probar un año a ver cómo nos va y luego como a los 8 meses dijo bueno yo creo que un año es como poco para darnos oportunidad y por ahí del segundo año y medio me dijo oye güey y ya te pusiste a ver cómo vas a renovar la vida dentro de dos años y medio el que el que sí llegó aquí como pez en el agua fue mi hijo porque él lo que quería era pues estar en la escuela y jugar golf y eso fue algo que se le se le permitió él se adoptó él tenía 12 años Andrea 14 para Andrea sí fue un shock muy grande este lo tengo que reconocer para mí pues la verdad es que como yo siempre estuve ocupado en hacer que esto funcionara pues para mí lo importante era seguir levantándome 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 todos los días decir hoy voy a conquistar el día punto lo que sigue será mañana bueno y quiero agregar algo cuando se van a ir como pareja créanme que la que más sufre es la esposa porque la mayoría aquí tienen servidumbre y qué pasa cuando llegues allá somos seres de imitación allá por ir la señora dos horas te cobra 150 200 dólares y tú ves que tu vecino corta el zacate y tú ves que lave el carro y tú ves que él es el que pinta y tú dices oye no pues pues tú empiezas hacer las cosas la esposa normalmente es la que empieza a atender toda la casa por eso hay una frase que dicen las esposas que viven en los Estados Unidos les dicen ustedes son criadas en los Estados Unidos en México digo nacidas en México y criadas en los Estados Unidos porque andan limpiando la casa y todo pero bueno si tengan mucho cuidado dime a mi esposa sí le dijeron oye y tú dónde naciste bueno yo nací en México pero criada en San Antonio ah te trajeron muy chiquita no y si criada porque lavo es correcto es correcto bueno mira aquí nuestro amigo este Fernando Lovera ellos están allá en Ciudad de México salúdame a tu papá Fernando por favor tengo una procesadora de vidrio y ya estamos vendiendo allá cómo podemos asegurarnos para protegernos de cualquier demanda por rotura o cumplimiento en códigos de construcción yo creo que hay que platicarlo o sea no hay fórmulas mágicas que yo te pueda decir que a más veces igual a C yo creo que hay que sentarnos platicar y con mucho gusto como ir al doctor oye me duele aquí pues déjame ver si es la apéndice o la vesícula o el intestino con mucho gusto escríbeme o mándenme un este un correo electrónico yo creo que es lo lo más eficiente rdelrio arroba dris guión medio us punto com que estaba ahí en la presentación y seguro lo va a compartir Francisco y con mucho gusto mándenme correos y les doy orientación si vale la pena hacer una acotación como soy agente en México y en Estados Unidos puedo gestionar programas de seguros en México que amparen ventas de exportación es decir demandas procedentes del extranjero lo importante es saber si tus compradores van a aceptar ese seguro pero si estás hablando de algo de construcción me parece ya como más un riesgo profesional pero lo podemos platicar y con muchísimo gusto hacer un análisis de situaciones para ver qué recomiendo y todas mis consultas son sin costo y ya cuando ustedes compren un seguro pues eso ya es asunto mío con la aseguradora ok Rosa María te da las gracias muy interesante toda tu experiencia Carol Jessica Moreno buenos días muchas gracias Ricardo cuando brindas un servicio como dar conferencias ¿qué tipo de seguro se requiere? pues si tú tienes una empresa que se dedica a eso pues tendrías tu póliza de responsabilidad civil que incluye tus actividades e inmuebles eso es muy sencillo pero si tú como una actividad adicional vas a ir a dar una conferencia o vas a participar en una feria o en un seminario en Estados Unidos hay muchas empresas que se dedican a vender seguros exclusivos para esos eventos en participación en ferias y exposiciones o si tú por ejemplo tengo unos clientes que venden tequila y cuando van a una exposición contratan con el organizador un seguro para lo que es el liquor liability que aquí si tú sales de un bar borracho y tienes un accidente demandas al bar entonces parece mentira pero como decía yo hace rato aquí alguien es responsable de lo que yo hago porque yo no con mucho gusto podemos platicar si me escriben ok Lupita Espinosa dice Ricardo si creo una agencia para contratar personas y limpiar oficinas ¿qué me aconsejas? pues realmente vas a tener que además de contratar un seguro de responsabilidad civil vas a tener que tener a las personas lo que le llaman bondes es decir afianzadas tener una fianza y esta fianza no quiere decir que ellos vayan a cometer algún ilícito sino que esa fianza quien te contrate va a querer saber que en caso de que tú no les pagues su salario no lo van a ir a reclamar a la empresa para la que estuvieron trabajando yo creo que cada caso es diferente y hay que hacer un análisis para poder asesorar en qué es lo que hay que hacer pero básicamente pues es una póliza como en México se llama póliza múltiple empresarial aquí le podemos llamar business owner's policy y esa seguramente va a tener las coberturas que tú necesites lo importante es hacer un diagnóstico una detección de necesidades y poder proponer una solución a la necesidad ok este Silvia no sé si haya preguntas en 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 facebook a ver si hay preguntas creo que estuvieron llegando unas preguntas por favor este por último Ricardo mira Francisco que no me aparecen preguntas no las veo es que acá me estaban pero no sé cómo entrar nomás me llega la como la la señal bueno este Ricardo me gustaría que dieras un cierre para ellos por favor ya no hay más preguntas bueno pues muchas gracias Francisco por la oportunidad este nunca se me va a olvidar que acudí a ti para solicitar un apoyo como parte de ser miembro de la asociación de empresarios mexicanos y responsable del comité de cultura que de alguna manera creo que fue detonador que la asociación de empresarios creciera 50 capítulos el que hayamos entendido que las diferencias culturales son muy importantes créanme créanme que si quieren venirse a vivir para acá vengan a conocer a tocar las aguas a sensibilizarse si van a empezar a vender vengan a sensibilizarse vengan a ver cómo operan las cosas cómo operan los mercados el supermercado las tiendas y demás es muy importante vivir el campo muchas veces los mexicanos que exportan sustituyen esa experiencia con contratar a un broker o a un dealer o a un distribuidor y muchas veces no están recibiendo la información adecuada el hecho de presentar una etiqueta o un empaque que tenga ciertas características que son muy ad hoc para los mexicanos este la verdad es que aquí no van a jalar o puede ser que no jalen el branding puede ser muy importante les voy a contar rapidísimo en dos minutos la historia de un sobrino mío él se dedicó muchos años a la concesión del papalote museo del niño de los elotes y los esquites se dedicó entre 6 y 8 años a desarrollar un producto industrializado que pudiera tener una este cómo se llama pudiera ser vendido empacado de alguna manera y desarrolló lo que se llama skits 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 es un producto que se vende en México ya se está vendiendo en Estados Unidos es elote desgranado o los esquites y cuando vino a Estados Unidos que lo traje porque quería abrir mercado descubrimos muchas cosas de errores en su empaque por ejemplo el maíz que se consume en Estados Unidos es maíz amarillo y su empaque mostraba maíz amarillo y el empaque con el que se hace el maíz con el que se hace los esquites es maíz blanco entonces como esos detalles parecen obvios pero acuérdense que lo obvio es obvio un segundo después de que se conoce o que se entiende porque antes no era obvio es cuando estás buscando los lentes y dónde están los lentes pues los traes en la cabeza ay obvio pues sí pero hace un segundo no era obvio les agradezco mucho su atención y de nuevo a Francisco su amistad y su confianza y te pongo Ricardo tienes tienes que decirles que vas a presentar un tema también por favor me acabas de invitar no no claro pues digo créanme que ando buscando gente de calidad y bueno aceptó también Ricardo ayudarnos adelante Ricardo vamos a hablar de algunos casos de seguros a nivel internacional ya tengo ahí algunos temas que incluir y vamos a hablar de seguros a nivel global internacional algunos casos de siniestros que me tocó vivir porque la idea es hablar de comercio global de acuerdo Francisco es correcto sí acuérdense estamos viendo en los temas que vamos a tener hay temas generales piensa y actúa como empresarios globales entonces por ahí va a entrar Ricardo estamos trabajando todavía en estar cerrando de hecho ahorita me estaba hablando se disculpó Alicia González que es la vicepresidenta del Banco Frost que te agradezco públicamente los tres contactos que me hiciste con los bancos les comento que ya podemos abrir cuentas de bancos sin necesidad de ir a los Estados Unidos para todos los alumnos ya acaba Ricardo de hacerme esa alianza con ellos y la invité que te escuchara pero me dice que no pudo se disculpa y ella está porque le confirme su departamento de marketing para que el martes próximo esté ella y si no bueno pues siempre está el comodín Francisco ya estoy preparando yo todo lo que tenemos que enseñarles y con mucho gusto lo vamos a hacer bueno mi cierre nada más yo les digo que hoy es tiempo de cambiar es tiempo de hacer las cosas diferentes les agradezco a todos los que ya se inscribieron a los invitados que no se han inscrito créanme que estamos aglutinando en cinco meses lo mejor para que ustedes triunfen en los Estados Unidos hay empresas que me quieren contratar y hay unas que les digo ya no tengo tiempo mejor métete al seminario taller para que podamos hacer las cosas recuerden mi empresa es ayudando ayudando a construir tu negocio paso a paso y por qué pongo esa fotografía hoy el mercado a todo mundo nos está dando la espalda quieren más quieren mejores cosas te quieren como experto y qué tienes que hacer capacitarte enfocarte aliarte con expertos que te busquen guiar y ayudar yo les agradezco mucho un abrazo Ricardo mis mejores deseos y tengo viaje por allá para el día 27 o 28 por ahí te aviso para irte a saludar nuevamente a San Antonio último comentario si yo hubiera tenido oportunidad de tomar este seminario antes de venirme a vivir para acá quizás me hubiera ahorrado entre dos 200 o 300 mil dólares número uno y como dice nuestro querido amigo Luis si te quieres regresar a México después de vivir en Estados Unidos con un millón de dólares tráete tres oye no me digas eso porque les vamos a subir más el precio no de hecho mira gracias a que la gente que participa no me cobra lo tenemos subsidiado el seminario taller porque realmente la información que les damos y esperiense a lo que les vamos a ayudar con Estados Unidos todas las las vinculaciones y herramientas que les vamos a proporcionar se van a van a ver que lo que han pagado que ahorita ya está en 2 mil 500 dólares el premium para los que pagaron y nos ayudaron y creyeron en nosotros en la primera generación ustedes saben cuánto les costó mucho más barato porque le pedí a las personas que nos ayudaran y los subsidiáramos más pero ahorita ya no cada vez lo vamos a ir cada 10 o 15 días se está subiendo el precio entonces quienes no han ingresado y les interesa pues con mucho gusto los esperamos un abrazo gracias Silvia por tu apoyo siempre excelente y a ver si podemos a ver si podemos hablar con las personas que no pudieron entrar para que hagan la prueba ya que el próximo viernes tienen que volver a entrar la segunda generación aquí un abrazo y bendiciones gracias Ricardo gracias a todos los que nos ayudan a entrar con las personas y a ver si podemos que nos ayudan a entrar con las personas y a ver si podemos